Gracias. Buenos días, profe. Buenos días, Lissé. Buenos días, Lissé. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo saludarles, esperando, pues, que se encuentren muy bien, ¿no? Bien, adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos también de registrar nuestra asistencia, por favor, ¿sí? No se olviden de registrar la asistencia, ¿no? Estamos cerca de 17 participantes y solamente 10 personas han registrado la asistencia, así que, por favor, no nos olvidemos, ¿no? Como ustedes saben, la semana anterior directamente no tuvimos lo que es asistencia por el tema del feriado, ¿no? Bien, anterior a eso, nosotros revisamos directamente lo que era la historia y las cuentas de la historia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y, sobre todo, hablamos también acerca de las ciencias auxiliares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la historia o qué era la historia, la definición? Ya, muy bien, ¿qué más será la historia? Es lo que se expone de acuerdo a los hechos que pertenecen a tiempo pasado o presente. Ya, lo podemos interpretar de esa manera, excelente, muy bien. ¿Qué más será la historia? Significa épocas de diferentes, de diferentes historias, así, de la gente antigua. Ya, excelente, muy bien. Excelente, muy bien. ¿Qué más será la historia? Son hechos que constituyen al desarrollo de la humanidad en los orígenes. Ya, excelente, muy bien. Ahora, si hablamos directamente de la historia, obviamente, pues, sucesos o acontecimientos que fueron realizados por los seres humanos desde su aparecimiento, ¿no? Muy bien. Ahora, si hablamos nosotros de las fuentes, ¿cuántas fuentes existen dentro de la historia? Diez en este momento. ¿Cuántas fuentes? ¿Cuántas fuentes? ¿Cuántas fuentes? Cuatro. Cuatro. Ya, muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Las fuentes materiales, iconográficas, orales y la memoria, creo que le dicen. Son las fuentes primarias, las secundarias, las fuentes teóricas. Ya, excelente, muy bien. Tenemos algunas fuentes principales, ¿no? Primarias, secundarias, orales. También podemos manifestar que existen fuentes que destacan directamente la participación o la utilización de mapas, ¿no? Ahora, dentro de las ciencias auxiliares, ¿qué tipo de disciplinas podemos encontrar? La arqueología, la geografía. Ya, excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más disciplinas nos ayuda directamente a la historia? La antropología, la cartografía y la geografía. Excelente, muy bien. ¿Qué más? La tipografía. La economía. Ya, excelente, muy bien. Bien, diez, ¿ya? Si nosotros hablamos de las ciencias auxiliares, obviamente, pues, tenemos algunas disciplinas que nos ayudan paulatinamente a la historia como tal, ¿no? Y, obviamente, cada una de ellas tiene sus propias características con la finalidad directamente de ayudar al proceso de información dentro de la historia, ¿no? Hablando del historiador, que prácticamente es la persona que ayuda directamente a enfocarse en la disciplina o establecerle que, en este caso, la información acerca de una cultura, de un pueblo, de una civilización como tal, ¿no? Muy bien, el día de hoy nosotros vamos a seguir avanzando. El siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es directamente las corrientes de la historiografía, ¿no? Y, obviamente, pues, vamos a estudiar mediante la información de la documentación como tal, ¿no? Entonces, historiografía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Vilma, por favor. Histografía. El término histografía hace referencia a la disciplina que explica y transcribe la historia. Como disciplina surge a partir del rol de historiógrafo. Estas palabras provienen del término historiógrafos, del griego que se designaba a la persona encargada de escribir la historia. La histografía comprende una serie de disciplinas y métodos para abordar su objeto de estudio. Se las conoce, generalmente, como ciencias y técnicas histográficas. Las principales son ciencias documentales, codicología, paleografía, epigrafía, sigilografía, papirología, diplomática, entre otras. A la par de la historiografía, existe una disciplina muy similar. Se trata de la historiología. Esta disciplina se centra en el estudio de las leyes, condiciones y estructuras de la realidad histórica. Elementos de la historiografía. Antes mencionamos las ciencias y técnicas historiográficas, las cuales designan ese conjunto de complementos que ayudan a la historiografía a realizar su labor. Una de las principales técnicas historiográficas son las fuentes documentales e históricas. Estas comprenden documentos y archivos de diversa índole que datan sobre épocas pasadas. Los historiadores, para poder realizar su trabajo, cuentan con diferentes niveles de fuentes. Para ello, es remarcable que sepan distinguir los hechos primarios del trabajo de otros colegas para poder reproducir la historia. Los historiadores recurren a diferentes fuentes. La fuente primaria proviene del periodo histórico que interesa estudiar. Pueden concluir testimonios, memorias, diarios, periódicos, documentos, etc. Las fuentes secundarias se elaboran tiempo después a la fecha de interés y generalmente rescatan información de las fuentes primarias. Y también pueden haber fuentes terciarias que se alejan aún más, un poco más, de la materia original. La disciplina historiográfica. Bueno, señorita, hasta ahí nada más. Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, la historiografía, ¿no? Prácticamente es una disciplina que ayuda y transcribe directamente la información de la historia como tal, ¿no? Ayudada directamente por ciencias documentales, ciencias codicológicas, la paleografía, epigrafía, silografía, papirología, diplomática, ¿no? Entre algunas más. Si bien es cierto, la historiografía directamente comprende la información obtenida por documentos, por archivos, y obviamente trata de destacar lo que es la actividad importante dentro de las fuentes primarias como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente esa información se basa en las fuentes, cuando encontramos lo que es una fuente primaria, es decir, restos materiales, cuando en las fuentes secundarias, paulatinamente generamos lo que son las hipótesis, y después directamente en las fuentes terciarias, cuando utilizamos toda la información obtenida directamente en libros, en folletos, ¿no? Y después, obviamente, es compartida como tal, ¿no? Por ejemplo, una fuente historiográfica directamente la podemos determinar mediante lo que son libros, revistas, folletos. Por ejemplo, digamos que el día de mañana sale, bueno, digamos aquí en el Ecuador en el comercio, ¿no? Que el día de mañana se generan más impuestos por el tema de los subsidios, ya, excelente. Entonces, miren, la información directamente que nosotros podemos observar, tanto en revistas, ya, tanto en documentos, en periódicos, ya, prácticamente es una forma como la historiografía se adapta directamente a la información documentada, ¿no? Excelente. Me ayuda, por favor, en el siguiente párrafo, la disciplina historiográfica. El señor, hola señorita, el señor Daniel Quesada, por favor. Se dice, la disciplina historiográfica incluye todas esas producciones que generaron las historiedades sobre diferentes temas históricos. Se pueden usar el término historiografía para designar la producción sobre un periodo histórico particular de algún lugar. Por eso sería ideal que estas producciones sean más publicitadas y tengan mayor difusión. En el uso común se suelen confundir la producción historiográfica con la documentación histórica. La diferencia entre estos conceptos reside en que el segundo es uno de los materiales que usa el anterior. Es decir, que la producción historiográfica se sirve de la documentación histórica para poder reproducir los hechos. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí también incluye la oportunidad, en este caso, que tienen los historiadores de compartir la información, ¿no? Entonces, cuando ellos logran determinar algún resto material, logran compartir a la sociedad, pero recuerden que ellos lo hacen de manera subjetiva. Es decir, mediante su postura. Por ende, cuando nosotros busquemos información, siempre lo recomendable es buscar de diferentes lugares, ¿no? Buscar en libros, periódicos, hoy que tenemos en internet, videos, folletos, pero obviamente observando la información del mismo tema, ¿no? Porque cada una de las personas lo interpreta, pues, a su manera y sobre todo, pues, tratando de sacar su beneficio propio, ¿no? Entonces, la historiografía prácticamente se trata de establecer la información documentada, ¿no? En libros, en folletos, por ejemplo, aquí podemos encontrar los libros, aquí podemos encontrar una representación de una persona que está leyendo un libro, y aquí obviamente, pues, que lo está escribiendo, ¿no? Otra corriente bastante importante dentro de la historiografía es el positivismo histórico. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosaura? ¿Sí, señorita Rosaura? Sí, no podía prender el micrófono. Por favor. El positivismo histórico es una tendencia historiográfica originada en Alemania en ese siglo, no me sé. Siglo diecinueve. Siglo diecinueve. Siglo diecinueve surge como consecuencia del aumento del nacionalismo en países como Alemania, Grecia, Italia. Hoy en día, las ideas positivas están desmontadas por su carácter de inverosimilitud y falta de rigor histórico en general. La idea básica que exponían los defensores de positivismo histórico es la siguiente. Se quiere o se exige crear una nueva nación a partir de la falsa idea de un remoto pasado histórico, mitológico e idealizado, donde no hay crisis económicas ni hombres ni grandes guerreros, es decir, reconstruyen la historia nacional a su manera argumentada, que cada paso servirá para avanzar y manejar y que nunca se producieran movimientos de atraso en esta sociedad nacional idealizada. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien, diez. Ahora, vamos acá, sí, bueno, acá también tenemos un poquito de información, sí, después lo vamos a analizar también, ¿no? Aquí prácticamente lo que nos menciona el positivismo histórico, ¿no? Es que generalmente la historia, sí, tiene un origen mitológico, ¿no? Y obviamente, pues, se debe mencionar que la economía o los cambios de la sociedad siempre han sido, pues, importantes, ¿no? Pero obviamente ellos mencionan que dentro de la historia no podemos mencionar lo que son crisis económicas, hambres ni guerras, ¿no? Y prácticamente ellos establecen cómo la historia prácticamente se enfoca dentro de las actividades que realiza el ser humano, pero ellos obviamente no tratan de enfocarse en estos acontecimientos que en algún momento los seres humanos también tuvimos que superar, ¿no? Por ejemplo, uno de los representantes directamente es Conte, y que generalmente él era una postura bastante fuerte, por decirlo así, en la cual él decía que no era necesario estudiar lo que era directamente posesiones económicas, no era importante directamente estudiar lo que eran guerras, enfrentamientos, sino prácticamente las transformaciones que ha tenido la sociedad como tal, ¿no? Entonces, este personaje obviamente nació en Francia, y obviamente su postura prácticamente ayudó, pues, al creciente Napoleón Bonaparte, que en su momento también planteó la idea de que la historia, en este caso, debe ser siempre enfocada en actividades que generalmente estén en beneficio del pueblo y de la sociedad, más no directamente de las crisis que nosotros los seres humanos hemos tenido, ¿no? Aquí hablamos directamente de la fiabilidad histórica, es decir, prácticamente que toda la información que nosotros tengamos acerca de una situación, acerca de una guerra, acerca de un conflicto, tiene que tener la validez del caso, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la siguiente corriente, ¿no? El materialismo histórico. Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Salmuel de la Cruz. Buenos días, profe. Buenos días, por favor. El materialismo histórico es un sistema filosófico, político y económico, desarrollado por Karl Marx, que en contra de toda concepción idealistas, analiza el desarrollo y evolución de la historia del ser humano, a partir de las condiciones materiales, perdón, de la misma, estudiando los distintos modos de producción y los cambios que se han producido en la sociedad desde su constitución. El término fue acuñado por Georgie Plajano y fue empleado por vez primera por Marx y Englis para explicar su doctrina en el libro inédito. Para Marx no son las ideas más que determinan los cambios en la sociedad, sino los modos de producción y las diferencias de clases. Las transformaciones sociales son consecuencias de la actividad productiva del ser humano, la cual va a condicionar tanto el plano político como el social o el espiritual. Así, la sociedad se fundamenta en la producción de bienes materiales necesarios por la subsistencia del ser humano, pero también para que pueda existir la sociedad misma. El ser humano es concebido como un animal que produce instrumentos como fuerza de trabajo y gracias a la técnica, transforma la naturaleza a su antojo como si de un instrumento más se trata. El dominio de ser humano sobre la naturaleza avanza a la par que las fuerzas productivas de la sociedad que generan cambios en los modos de producción y transformación en las relaciones de producción. Ya no veo, Alice. Excelente. Hasta ahí nada más. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí tenemos un representante directo del materialismo histórico, ¿no? Conocido como Karl Marx. Él decía prácticamente que nosotros, desde el aparecimiento del ser humano, él decía que nosotros hemos estado en una serie de transformaciones en la sociedad, ¿no? Desde su aparecimiento. Y en la primera forma de sociedad que nosotros, en su momento, él mencionaba que tuvimos fue la comunidad primitiva, ¿no? Después, obviamente, vino el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, que sigue vigente al día de hoy, ¿no? Entonces, él decía que prácticamente nosotros estamos enfocados en dos situaciones importantes, ¿no? En los modos de producción, en la relación directamente de la fuerza de trabajo y la participación directa, en este caso, de cómo los seres humanos son concebidos, por decirlo así, como un animal pensante, ¿no? Y, obviamente, con el pasar del tiempo, todo va mejorando y todo va innovándose también, ¿no? Pero el punto de vista de Karl, que generalmente él decía que nosotros estamos mediante modos de producción y, obviamente, pues, todos los cambios que nosotros tengamos en la sociedad como tal permiten directamente tener un crecimiento, ¿no? Ahora, el historicismo como tal Doctrina según la cual el conocimiento de los asuntos humanos tiene un carácter irreductible, no histórico, de modo que no puede haber una perspectiva histórica desde lo cual comprende la naturaleza humana y la sociedad Lo que se precisa es una explicación filosófica del conocimiento histórico que dé razón del conocimiento correcto de las actividades humanas Así visto, el historicismo puede ser tenido como una doctrina filosófica que se origina en los supuestos metodológicos y epistemológicos de la historiografía crítica, ¿no? A mediados del siglo XIX, ciertos pensadores alemanes reaccionan con realidad el positivista de la ciencia y el conocimiento rechazando los modelos científicos del conocimiento reemplazados por tipos históricos, ¿no? Bien, acá, el historicismo, bueno, como tal, prácticamente es un enfoque dentro de la naturaleza de los seres humanos, ¿no? Y de la sociedad como tal, es decir, estudia directamente lo que son las actividades económicas, como la agricultura, la ganadería y sobre todo directamente cuidando lo que es el medio ambiente como tal, ¿no? Y se habla directamente del historicismo que tiene la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? La sociedad, los cambios que generalmente nosotros podemos impartir, ¿no? Otra corriente bastante importante es directamente la escuela de los anales, ¿no? Y que prácticamente era una escuela que generalmente se inició a mediados del siglo XX en donde sus máximos representantes fueron Lucie Febré y Marc Bloch, ¿no? En donde ellos prácticamente mencionaban, ¿no? Que el desarrollo que hemos tenido al día de hoy generalmente ha sido por enfoques colectivos, más no individuales, ¿no? Entonces, realmente ellos mencionan de que este proceso ha tenido gran participación de la población como tal, pero la población obviamente hace el partícipe de una forma crítica en la sociedad, ¿no? Y hablamos también de un desarrollo científico, de una validez. Por ejemplo, cuando aparece una nueva ley, aparece una nueva normativa, ¿qué tiene que pasar para ser aceptada esa normativa o ser aceptada la ley? Analizarla y después, este, ¿cómo se puede decir? Para que legalizarla, para que los demás, o sea, nosotros los ciudadanos la cumplamos. Ya, muy bien. Excelente. Casi, casi, muy bien. ¿Qué sucede? Tenemos que comprobarla, ¿no? Entonces, eso se reconoce en la validez científica o el método de experimentación, ¿no? Entonces, si hay alguna nueva ley, y obviamente puedes probarla con situaciones, con pruebas que certifiquen directamente esas normativas, ¿no? Y finalmente, la última corriente tenemos la historia cultural. Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Rosa Ushuño, por favor. Gracias. Sí, ¿no? Señorita Rosa Ushuño. Ahí está. Excelente. Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Jiménez. Cero. Ya, Lice. Historia cultural. Cultural. Historia cultural es una corriente historiográfica más que una rama de la historia o disciplina académica en sí. Comenzó a partir de la década de 1970, sobre todo para definir determinados trabajos de historiadores anglófonos, ingleses y estadounidentes y francófonos, franceses. Los historiadores de tradición hispánica tardaron en secundar los métodos de esta corriente porque en la tradición de los distintos países hispánicos fueron más comunes las ideas de Ortega y Gasset. Para estudiar las ideas y las tradiciones culturales, la historia cultural combina las metodologías de la antropología y la historia para estudiar las tradiciones de la cultura popular o las interpretaciones culturales de la experiencia histórica. Excelente, señorita, muy bien. Diez, ahora prácticamente la historia cultural habla de las culturas, en este caso, que el mundo ha tenido, ¿no? Hablando directamente de culturas que abarcan la población, en donde destacan por sus características propias, destacan directamente por sus puntos de vista y sobre todo por las visiones culturales que cada una de ellas tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Ecuador, ¿qué tipo de culturas nosotros tenemos? Nuestra cultura es diversa, profe. Excelente, muy bien, es diversa. Por ejemplo, ¿qué tipo de culturas o cuáles son las culturas? Puede ser, dicen que Ecuador es un país multiecnico, hay indígenas, africanas, esos. Ya, muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, tenemos una gran variedad del caso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las culturas que nosotros tenemos acá? ¿Qué tipo de culturas tenemos? Mestizos indígenas. Ya, muy bien. Con nombres, ¿qué tipo de culturas tenemos acá? Por ejemplo, si yo digo la cultura shuar, ya por darles un ejemplo. Shuar. ¿Cuál más? Cañari. Ya, excelente, muy bien. Los achuar, los quichua. Los quichua, muy bien. Acá en Santo Domingo, dicen el Zafique. Excelente. Acá en Santo Domingo, dice el Zafique. El Gua Orani. Tecoya, dicen ellos. Sí, excelente, tenemos una gran variedad. Excelente, muy bien. ¿Se puede también los hachas? Sí, dígame. ¿Se puede también los hachas o no? Ah, los achilas, muy bien. Vamos acá, excelente. Nos ubicamos en nuestro portafolio, ¿no? ¿Estamos todos en el portafolio? Sí, dicen. ¿En qué página? Ya, en la página número dos. No, dice, yo todavía lo tengo. Ya, pues, lo debemos conseguir, ¿no? Sí, esta actividad. Bueno, yo no tengo la página dos. ¿En qué página tienen esta actividad, por favor? En la ocho. Ya, muy bien. Nos ubicamos todos en la página ocho, por favor. Uno, subraya la opción correcta de la siguiente pregunta. ¿Qué es la historia? Sí, es que ahí está. Es que todas están igual. Todos tienen lo mismo. No, puede ser. La primera es la Alice. Es el estudio de la ciencia que estudia los hechos. Pero todas tienen lo mismo. Porque la primera dice el estudio de la ciencia que estudia los hechos, fenómenos de todo tipo y de toda duración, trascendente de la vida de la humanidad, tanto acrónicas como diacrónicas. Y la B también dice lo mismo. Muy bien, vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Excelente. Sí, María, es la A, profe. Es el estudio o la ciencia que estudia los hechos o fenómenos de todo tipo y de toda duración, ¿no? Trascendentes de la vida de la humanidad, tanto sincrónicas como diacrónicas. Bien. Es el estudio o la ciencia que estudia los hechos o fenómenos de todo tipo y de toda duración. Trascendentes de la vida de la humanidad, tanto acrónicas como diacrónicas. Es la Alice. Ya, muy bien. Entonces, miren, siempre una palabrita puede cambiar toda la oración. La opción correcta es directamente la A, ¿sí? Colocamos la A. Muy bien. Bien, bajamos, por favor. Dos. En base a la línea de tiempo de la historia universal, escríbanle en los espacios en blanco los hechos que no se encuentran en la línea de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice lo primero, el aparecimiento de la especie humana, cinco mil aproximadamente. Acá, en la edad antigua, ¿qué apareció? ¿Qué es esto? La invención de la escritura. La invención de la escritura. Excelente, la invención de la escritura. Acá. Caída del Imperio Romano de Occidente. Ya, excelente, muy bien. Acá tenemos la caída del Imperio Romano de Oriente, en 1453. Muy bien. Acá, ¿qué sucedió aquí? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Muy bien. Excelente. Ya, ahora vamos a pasar directamente a las fuentes históricas, ¿no? Bien, yo tengo en la página... Cinco. No está en la diez. Ya. Dice, tres, señale los conceptos de las siguientes afirmaciones. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Según esta definición, corresponde al siguiente concepto. Fuente primaria, fuente secundaria, fuente histórica, o fuentes geográficas. Fuente secundaria. Ya. ¿Qué tipo de fuentes serán? ¿Opción A, opción B, opción C, o la D? La C. La C. Directamente puede ser la opción B, las fuentes secundarias. La tercera, quizá la más antigua de las ciencias auxiliares de la historia nacida en el siglo XIX, se interesa exclusivamente por el estudio y la colección de monedas y billetes emitidos oficialmente por alguna nación, nación del mundo en una época determinada. Según esa definición, corresponde al siguiente concepto. ¿Cuál será? Es la numismática. Excelente, muy bien, numismática. La D. La siguiente pregunta nos dice, disciplina auxiliar de la historia que describe y analiza sistemáticamente las figuras y representaciones típicas de los escudos de armas muy frecuentes de las familias de la alcurnia en épocas pasadas. ¿Cuál será? La heráldica. Excelente, muy bien, la opción C. Siguiente pregunta. Produce una rama de estudio histórico que circunscribe el sujeto de estudio de formas en que la humanidad ha sabido legislarse y administrarse con justicia. ¿Qué será? Derecho. Derecho. El derecho. Muy bien, la última. Esta ciencia interesada en los lenguajes del hombre, es decir, en los diversos sistemas de signos disponibles para su comunicación. La lingüística. 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 Excelente, ¿no? Muy bien, ¿ya? Muy bien. La siguiente semana, obviamente, vamos a seguir fortaleciendo nuestro conocimiento directamente acerca de las fuentes históricas, ¿no? Por hoy nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? La próxima semana, obviamente, vamos a seguir avanzando. No se olvide, por favor, de tener documentos al día, de tener pensiones al día, y obviamente para que no tengan contratiempos directamente al finalizar el año electivo. ¿Sí? Muy bien, nos quedamos hasta ahí, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga. Sí, buen día, profe. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Luis. Gracias. 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 Gracias.